jvb loop station batalla 2 y orden dice versus robin directo aquí que para mí es ahí porque es ahí toda esta gente en directo ya sabes dónde aquí aquí mismo aquí en youtube en directo a las 10 de la mañana sube vídeo a las 10 de la mañana empezamos el directo por favor por favor una petición especial una petición muy especial por favor cuando entres paciencia no empieces a decirme y ya se ha subido el vídeo no empieces a decirme cuando se sube el vídeo no empieces a decirme que estoy haciendo paciencia únete sabes no entras a una conversación y empiezas a dar por culo calma vamos a ver y si no a las dos tienen los vídeos el día que se el día que se sube el vídeo a las dos tienes el vídeo en youtube sólo tienes que tener paciencia no la tienes te lo mirar dais contra robin no he visto nada no sé nada sólo sé sólo sé lo que me ha dicho el propio robin que es que dice que es una de las mejores batallas de loop station una de sus mejores batallas y todo el mundo me ha dicho que es increíble así que vamos a ver la agua analítica no porque porque no soy looper y técnicamente no sé desarrollarla muy bien y no sé analizarla muy bien entonces yo doy mi opinión pero no soy looper así que loop station analítica no me la guardo por aquí pero vamos con ello vamos a verlo y os doy mi opinión y todas esas cositas que sí que nada vamos con ello en la parte de la gala representante por la me se hierra presión del wego representante por korea canto que nadie o des i feel like you already know what i'm about to say daré con Ya lo entienden, ¿no? Coming to the stage once again. Make some noise for DICE. Era favorito el... La GB pasada, eh? Se comió... Se comió un cagarre enorme. Got them fresh shoes on for this thing. Next up, versus... The Lion. Uh-la-la! 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 You might have seen him in the kickback battle. You might have seen him in the French championship. Taking a W. You also might know him as The Lion. Make some noise once again for... Robin! Un poquito. Put him with the... Glitch. Un poquito. El video suena un poco más. Lo puedo subir un poquito. Pero esto está tope. All right! He's taking one second, making sure that he gets the lighting done up. Taking off those red lights. If you'd be so kind lighting people. So we'd appreciate it. Maybe you can... No, no, please don't. All right! Robin versus Dice. Right here. Live at the rack. GBB 2023. Tokyo. Are you ready? Starting off with Robin. When I say the 3, you say the 2 on the 1. 1, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! We can roll the dice. But... I mean... Forget the first price. Cause... I will win. This is not an exercise. Dice, you gonna pay the price. After Chris... Your friends will beat you twice. Hello, my dear Dice. We ride in! Oh, you análide. Oh, you... Oh, you look very nice. But... I'm sorry. Oh! We can roll the dice. But... I'm... No.. Forget that first price. Cause... I will win. Oh, you cares never. This is not an exercise. Dice, you gonna pay the price. After Chris 거죠. Your friends will beat you twice. Ha! Hello, my dear Dice. You look very nice, but I'm sorry We can roll the dice, but Forget the first price, go This is not an exercise Dice, you're gonna pay the price After Chris, friends will beat you twice Hello, my dear dice You look very nice, but I'm sorry Es pura originalidad este pibe, eh We can roll the dice, but Forget the first price, go Y le vamos a tener en Zaragoza, tío This is not an exercise Que vidiazo va a salir de ahí, tío After Chris, the other Friends will beat you twice 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 No, 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 no I can't remember Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! 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 20 de enero en Zaragoza va a estar, eh? 20 de enero en Zaragoza, chavales. Vamos a poder ver esto, eh? Robin, setting the tone in round one. With the response, we got Dice from Korea. Making sure that we can take these lights down so we can see his actual trigger and everything. Get the lights down, the lights down, set the mood. Let's see what he has for the response. You already know what to do. Left side, right side. I say the set. You say the Dolo and the Hana. In the set. Dolo. Hana. Hitbox. El único que usó dos dispositivos. Por lo que me dijeron. ¡Vamos! 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 Claro, con el público detrás, tío ¡Qué putada! ¡El paneo es loco! ¡Spraying on the road! 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 Robin, round number two. Making sure that we got the line check good to go. Un poco reo, tío. Hasta nada. Se po. Going to Robin. Crowd, left side, right side. I say the two, you say the two and the uh. Let's get it. In two. The uh. Meatbox. ¡Vamos! ¡Vale! 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 I don't want to know. I don't want to know if there is any explanation what you're going to do, what you're going to do, know that you are in another place. It's for you, my friend. It's for you, my friend. You will always be in my arms. Wherever you are, wherever you are, you will hear my scream. No, no, no. No, no. No, no. No, no. I remember when, I remember all. You were always shining like the sun. Now you're in the sky, now we're in the stars. I can see you dancing with the clouds. I will look for you, I will look for you. No matter what I have to go through. Wherever you are, wherever you are, you will hear my scream. I love you, my heart. I love you. I love you. Enato zones Enamorado is Enamorado Me enamorado y técnicamente la movida se funciona desde el primer momento desde el primer momento funciona la ronda desde el primer momento es que Dice funciona muy bien también, tío le funcionan las rondas necesita 20 segundos y ya está robin killed my house he get house robin killed my house he get house robin got killed me falta ahí tenía que entrar tenía que entrar tenía que haber entrado el robin ya me entra aquí vale no no la melodía he get house he get house house I get house I get house break it down break it down drop it down drop it down Os explico lo que me pasa Él hace bloques de 2 de lo mismo Mira, 1 y 2 Y el anterior ha dejado 4 todo el rato El drop antes era de 4 y de 2 4 y 2 Y es raro de cojones Y aquí hay 4 otra vez Y eso se lo puedo comprar Pero ya van 5 No me gusta la ronda, tío O sea, la ronda a nivel de lo que suena y de cómo suena me parece increíble Me parece espectacular Pero como está compuesta no me gusta Y ahí yo no puedo hablar de la parte técnica Ahí yo puedo hablar de la parte de producción Y de la parte estructural Para mí es clarísima de Robin En la parte que no afecta a lo técnico de Loom Porque ahí no tengo ni puta idea Me parece que tiene 12 años No sé cuántos años tiene Dice Pero no es tan joven como parece Parece un adolescente Vale, no voy a hacer analítica ni rollos así a esto Pero os explico qué es lo que me pasaba Tú das varias vueltas, ¿no? A cualquier drop o cualquier cosa Eliges dar 2 vueltas, 4 vueltas, 8 vueltas, 16, 32, 64 Así, constantemente El problema es que Dice estaba dando 2 vueltas todo el rato 2 vueltas, 2 vueltas, 2 vueltas Y de repente hace un build up De 2 vueltas Y lo alarga a 4 Y de repente a la cuarta vuelta Cuando debería de soltar Hace otro rebuild up Como de momento de tensión Pero demasiado largo Y luego lanza el drop Y eso a mí me ha descolocado Y en su drop Cuando estaba trabajando con 2 vueltas todo el rato Empieza a trabajar con 4 vueltas En vez de hacer 2 Y melodía Hace 4 Y melodía De 2 Entonces estaba trabajando a 6 vueltas Y eso es raro de cojones Y en mi cabeza se hacía raro de cojones Y eso lo ha ido haciendo durante toda la rutina Y a mí eso me... No, no Un fake drop no me vale Un fake drop Un fake drop no me vale Eso se hace patrolear a la peña Pero no se hace de esta manera O yo creo que no Entonces Yo me he sentido como incómodo en ese aspecto A nivel técnico lo que hacía Yo creo que es espectacular A nivel de sonido sonaba increíble Y a nivel de los beats y de todo Sonaba espectacular 100% Pero a nivel estructural A mí no me funciona A mí no me funciona Ya no entro en que el primer drop El segundo drop En lo que sea Porque ahí también Seguramente dependa la parte técnica Que hay cosas que tiene que tener grabadas Y hay cosas que no puede encajarlas De otra manera Ahí no tengo ni puta idea Y ambos suenan espectacular Pero la estructura de la rutina No me mola mucho No me mola mucho Es lo que os puedo decir Pero está guapísimo Y Robin 20 de enero en Zaragoza En el campeonato de España La final del campeonato de España Beatbox 20 de enero En Zaragoza Le podréis tener Y va a hacer un show allí Que va a ser espectacular Estoy seguro El garito va a ser espectacular El show va a ser espectacular Todo va a ser espectacular Así que Eso Vale Pues nada Este es mi Este es mi review Te dais contra Robin Me da pena no poder hacer analíticas Pero considero que no Que no tengo el nivel suficiente Como para hablaros técnicamente de esto Así que no me voy a meter en fangales De los que no voy a hablar bien No voy a hablar de cosas Que no tengo ni puta idea Así que era Eso Un besito Y nos vemos en la próxima Chao Chao